¡Hola coquitos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Como todos los años, súper pedido. Hoy os traigo el vídeo de mis regalos de Navidad y Reyes. Todos los años me planteo si hacer este vídeo, ¿no? Y al final decido hacerlo por los mensajes que recibo pidiéndomelo. Así que aquí estoy. He juntado mis regalos de Navidad y Reyes de toda mi familia. Tengo, por suerte, bastante familia con la que nos hacemos regalos entre todos. Sin más, empezamos con el vídeo. Bueno, voy a empezar con este jersey que me habéis puesto, que es del Estradivarius. Y me lo regaló mi madre. La verdad es que me encanta. Yo la había visto en otras temporadas similares, en varios colores. Y bueno, pues ella no sabía nada y me lo regaló, lo eligió ella y me gusta muchísimo. Es azul cielo, que es un color que a mí me encanta. Los pasteles me encantan. Y abriga muchísimo. Así que si estáis buscando un jersey calientito, sin duda os lo recomiendo. Y junto con este jersey me regaló también estos jeans de aquí. Que son de estos tipo anchitos. Están así porque ya me los he puesto. Pero son súper cómodos. Me encanta el color así, vaquero, clarito, como desgastado. Y quedan súper chulos puestos. Debajo en la cajita de información os dejaré referencias y también links de todo lo que os enseñé. Que prácticamente todo se puede encontrar en Amazon. Vale, después os voy a enseñar calcetines de deporte. Me regalaron dos packs distintos. Este que es el típico de calcetines básicos blancos con el logo de Nike. Y este otro pack que combina gris, blanco y negro también de Nike. La verdad es que estos calcetines me dan genial para cuando entreno, cuando voy al gimnasio. Y quería varios así que estaban en mi lista. Y bueno, pues aunque a mucha gente sé que no le gusta recibir calcetines para reyes. A mí me parece una cosa súper útil y los necesitaba. Así que súper feliz con mi regalo. Hablando de calcetines, me pedía también un pack que había visto en Amazon de calcetines súper económicos de lana merino. Yo quería que fueran de algodón y de lana merino. Porque para mí son los más cómodos, los que mejor van. No sé, me encantan. Y mirad, lo único que me da cosas es que me queden un poco grandes. Porque son como talla única entre el 38 y el 40 y algo. Pero están súper bien, la verdad. Me encanta el material que tienen, el trenzado. Y los tenéis en varios colores. Es un pack de seis pares de calcetines. Vale, otra cosa que me regalaron es este de aquí de Touz. Que es una cosa que yo había visto, me había gustado, pero estaba buscando como alternativas más económicas para este anillo. Y al final los padres de Oscar me lo regalaron. Mirad, es una joyita que viene en esta cajita de aquí. Han cambiado totalmente el diseño de Touz, por lo que he visto. Y es un anillo muy mono, muy yo, muy básico. Mirad, un aro dorado y luego lleva aquí encima una perlita. Que yo soy súper fan de las perlas. Me encanta cómo quedan. Me parece precioso, muy fino y elegante. Vale, os voy a enseñar ahora dos cositas de suplementos que también quería. Cuando me pidieron lista de cosas que necesitaba o quería, pues las apunté. Porque de verdad que solamente pedía cosas súper útiles y que necesitaba. Quería en concreto dos suplementos que quiero empezar a tomar muy de seguido por los innumerables beneficios que tienen. El primero es el magnesio que ya he estado tomando a temporadas y es brutal como va de bien. En concreto esta fórmula es como que es la que más recomiendan. Citrato y glicinato de magnesio. Luego lleva vitaminas B6, B1 y B5 y vitamina C. Cuando me tomo esto os juro que duermo como un tronco súper profundo y con un sueño de estos reparadores. Además de muchos otros beneficios podéis buscar. Y después también quería empezar a tomar omega 3. Y esta marca está súper recomendada. Y nada, hoy que ya os he enseñado voy a empezar a tomarlo ya bien. Vale, os enseñaré ahora una cosa que me hice yo de autorregalo. Que es un bolígrafo que vi en el Tiger. Y me encantó la combinación de colores que tenía. Lila, rosa, doradito y luego la perla aquí encima. O sea, ya os digo que me encantan las perlas. Y me pareció precioso y además yo lo regalé también a otras personas. Vale, también como casi todos los años los reyes me trajeron alguna que otra lectura. En este caso yo no pedía ninguno. Pero me sorprendieron con estos dos de aquí. Uno es el Cómo no escribí nuestra historia de Elizabeth Benavent. Ya he leído uno de esta autora y la verdad es que me encantó. Así que seguro que me va a gustar. Y luego tenemos de este otro autor de aquí que también tengo ya varios libros. Que es Javier Castillo, El Juego del Alma. Deseando leerlos. Me encanta leer, ya lo sabéis. Otra cosa que me encanta y me pedí el año pasado para el cumple y volví a pedir ahora. Es el perfume Elegantly Tokyo de Zara. Es increíble. Es en combinación con el perfumista Joe Malone. Y me encanta como huele. Es brutal. Otra cosa que me hacía muchísima ilusión tener. Es un recambio para agenda. En concreto me han regalado el de Charuka. Nunca he tenido agendas de esta marca pero he oído hablar muy bien de ellas. Yo soy de las que prefiere ver toda la semana, no a página por día. Si de un vistazo puedo ver todo lo que tengo esa semana. Me parece como más visual. Es muy completo. Tiene como varios apartados. Y me cogí este tipo de agenda así de hojas sueltas porque me llegó hace un tiempo este de aquí. Que es una funda de agenda súper bonita. Mirad qué pasada. No es original, ¿vale? Si queréis el link pedídmelo porque me lo pedí yo en uno de estos portales. Que por cierto en TikTok tenéis mil vídeos sobre productos de estas webs que son como imitaciones súper súper bien hechas. Como veis tiene anillas y aquí pondré el recambio que os he enseñado. Esta será mi agenda de este año. No diráis que no es preciosa. Los padres de Oscar me regalaron también esta bolsita de carbón, chocolates y chuches varias. Es una cosmetica que me hizo mucha ilusión y que me regaló mi hermano. Lo primero es este pack de Kiehl's. Kiehl's es de mis marcas top, top, top de la vida. Todo lo que he probado de esta marca de verdad que va increíblemente bien. En concreto mi hermano me ha regalado este kit de la hidratante Ultrafascial. Que es una base de producto y el limpiador de la misma gama. Porque yo tenía un bote de esta crema así súper grande y él necesitaba crema así que le di esa. Entonces como que me ha regalado esta para que la pueda probar yo también. Es un pack navideño súper mono. Y después también de esta marca que me sorprendió muchísimo. Me ha regalado este exfoliante corporal de Grapefruit, Aloe Vera y Camomila. Seguro que me va a encantar porque ya os digo que todo lo de la marca es increíble. Vale, tengo por aquí también el regalo que me hicieron para el amigo invisible. Que era un choker de Bershka que no está aquí. Os dejaré una foto o vídeo del choker para que lo podáis ver. Pero básicamente era de estos que es una flor negra que se anuda en el cuello. Súper bonita. La verdad es que me la puse en fin de año y me encantó. Y después también estos calcetines de Kashmir de Oisho. En este color tan bonito de aquí. También de cosméticos me han regalado mi serum de pestañas favorito. Es el de Kiki Lash. Ya sabéis que lo compré en Amazon. Y para mí es el que mejores resultados da sin duda. Así que si buscáis un serum de pestañas os lo recomiendo. Como soy la loca a los olores y los perfumes me regalaron también dos productos. El primero es este agua de planchado de lavanda y camomila del corte inglés. Pulverizarlo sobre las sábanas limpias, la ropa de cama, las cortinas. Y huele súper bien. Es un olor a limpio total. Y ya lo he usado y me encanta. Y después tenemos esta velita de aquí. Que la venden en el corte inglés de la marca Celería Moya. Yo soy muy fan de la esencia del jazmín. Así que me parece increíble como huele. Es tal que así. Muy mono. Otra cosita que me regalaron fue este desmaquillante de ojos con ácido hialurónico. De la marca Nesk. Que siempre viene súper bien. Y este ambientador para el hogar. Que es el que uso casi siempre en mi habitación. Y se me está a punto de terminar. Que es el de Scalpers. Huele tal cual la tienda cuando entras. Que se huele desde lejos antes de llegar a la tienda. Me parece brutal. Otra cosa muy mona fue este joyero de viaje de Singularu. Que como veis es súper planito. No oculta nada. Cosa que me parece muy práctica. Y por dentro tiene muchas opciones de organización de las joyitas. Hablando de organización. Me regalaron también este organizador para bolsos de la marca Greenwich. Para poner en los bolsos estos que son abiertos. Y como que no tienen ningún compartimento. Pues para llevarlo todo mejor organizado y más protegido. Tenemos este de aquí. Que me parece muy útil. Y tiene mil compartimentos distintos. Otra cosa súper chula. Fueron estos guantes de muy mucho. Yo soy fan de este tipo de guantes. En los que te puedes tapar o no la parte de los dedos. Porque a veces te es práctico llevarlos destapados. Si tienes que usar el teléfono. O tienes que coger cualquier cosa. Y me encantó el color de estos. Y la suavidad que tienen. También me regalaron este polar blanquito de Minnie Mouse. Que como veis tiene por detrás la cara de Minnie Mouse bordada. Súper mono de borreguito de Druny. Me regalaron un perfume. En concreto es el My Way de Giorgio Armani. La versión perfume. Tengo que probarlo a ver si realmente me gusta. Y contadme si lo habéis probado o usado. Si os gusta este perfume. Mi hermano nos regaló para casa este juego. Que se llama Little Secret. Que ya hemos jugado y la verdad es que está bastante chulo. Es de 3 a 9 jugadores. Y la verdad es que nos lo pasamos muy bien. Jugamos el día de Reyes. Y también la hermana de Oscar y su marido nos han regalado un juego Oscar y a mí de mesa. Que es como un room escape de mesa. Os dejaré foto o vídeo por aquí en cuanto lo tenga. Porque ahora mismo lo tiene Oscar. Y así os enseño exactamente cuál es. Y también nos regalaron un plan. Que ahora paso con los regalos tipo planes o experiencias. Y por último tengo este kit de aquí. Que es de la marca Sephora. De la colección Cherry Blossom. Todo de origen natural. Huele increíble. Y trae pastillitas efervescentes para el baño. Un gel así como de burbujas también para el baño. La crema hidratante y una bruma corporal perfumada con este olor. Entonces que no tengo aquí. Me falta una funda nórdica de frenela súper chula que me regaló mi padre. Es de Ikea y abriga muchísimo y es buenísima. Y vamos con lo que son planes. Que son de mis regalos favoritos. Me parecen muy guays. El primero está aquí. Y es un regalo que nos hizo mi hermano, mi madre y a mí. Básicamente es un spa, masaje y desayuno en un hotel de Barcelona. En el que ya estuvimos en el spa. Si me seguís por TikTok o Instagram. Visteis el vídeo que os hice del spa de este hotel. Que nos gustó muchísimo. Pues ahora con masaje y con el desayuno bufet. Que pinta súper guay. Así que estoy deseando ir. Después mis tíos nos regalaron. Toda la familia ir a ver un musical que hay ahora mismo en Barcelona. En el Teatro Tivoli que se llama The Producers. Que tiene muy buenas críticas. Todo el mundo dice que es espectacular. Así que creo que el 26 de enero vamos todos a verlo. Y ya os contaré que tal. Pero tengo muchísimas ganas. De Ángel Yaser y Manu Gish. Y la verdad es que yo fui a ver uno de ellos. Y ya me encantó. Después Oscar me regaló. Para Navidad ir a el brunch del hotel Hyatt Regency Barcelona Tower. Que es un brunch increíble. Yo lo he visto por redes un montón. Y la verdad es que tiene una pinta brutal. Y estuvimos en este hotel en un evento hace poquito. Y nos encantó. Así que vamos a ir este sábado ya a gastarlo. Porque me muero de ganas de probarlo. Vale. Después mis otros tíos me regalaron también un masaje en un centro que hay en Barcelona. A elegir entre varios que hay por aquí. Tengo que elegir cuál de ellos prefiero. Y la verdad es que a mí los masajes me flipan. Así que imaginaros la ilusión que me hizo este regalo. Y Oscar también me regaló de Aire Barcelona. Que ya hemos ido un par de veces. Un ritual súper chulo. Que además venía en una presentación monísima. Mirad qué caja tan chula con el lápiz colorado. Y en concreto este ritual de aquí. Va a ser en el aire de Bail Romanes. Que es como el original. Las otras veces hemos ido al de Barcelona. Y nos apetecía mucho ir a probar este otro. La ruta por las diferentes piscinas y baños y tal. Luego 60 minutos de masaje. O sea, me muero. Y una bebida refrescante y aperitivo dulce. Tengo muchísimas ganas de ir también. Oscar también me regaló esto de aquí. Que es una experiencia que los dos queríamos hacer. Nos llamaba la atención. Y me sorprendió un montón. Es ir a ver el Harry Potter Exhibition. Que está en Barcelona en el Port Bail. Desde hace unos meses. Me hizo mucha gracia porque uso una foto de Harry Potter. Con mi fucking cara. Aquí es muy gracioso. Ahora os ha gustado. Se me olvidó enseñaros esta bolsita. Que me regaló mi tía. Que la hizo ella. De tela. De estas súper útiles para llevar cositas. Y con este bolsillito interno. Bueno, hasta aquí los regalos. Me parece que no me olvido nada. Súper, 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 súper. Agradecida de los regalos. Si estáis en una época en la que no habéis recibido tantos regalos. O ninguno. No os preocupéis. La vida son etapas. Os mando mucho ánimo y mucho cariño. Espero que os hayan ido genial las fiestas. Os deseo un súper feliz año. Y nos vamos viendo por aquí. Adiós.